¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Arriba, chicos! ¡Pedro! ¡La Batería! ¡La Batería! Voy a gozar, vivir mi vida A veces llego la lluvia Para limpiar las heridas ¿Y para qué llorar? Para limpiar las heridas Si hacías la vida Y vivir mi vida La Batería La Batería Vivir mi vida La, 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 la Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Otra! ¡Bien! Va que llorar, va que sufrir Empieza a soñar, a reír ¡Excelente! ¡Qué bueno! Y con zapatos rotos y todo ¡Señores! ¡Feliz! 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 ¡Impresionante! ¡Mirá! ¡Está con zapatos rotos y todo! ¡Qué coreografía! ¡Perfecto! ¡Impresionante! ¡Señores! ¡Bailó Lali Espósito! ¡Con Flor Viterbo y Peter Alfonso! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¿Cómo la vieron? ¡Bien! ¡Impresionante Marcelo! ¡Señores! ¡Vamos a ver! ¡Pres!